¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Yo espero que súper bien y espero también que te esté gustando mi contenido. Hoy es muy común el robo de identidad, el robo de redes sociales como Facebook, como Whatsapp para pedir dinero a tus amigos, a tu nombre. Así que por favor mira este video hasta el final para que no te pase. Y si ya te pasó, para que sepas cómo resolverlo. Este video se llama Me hackearon mi cuenta de Facebook y Messenger y cómo lo resolví. Todo comenzó con un mensaje de Messenger de un amigo al que aprecio muchísimo diciéndome que estaba teniendo problemas con su cuenta de Messenger y que necesitaba tres amigos para comprobar que su cuenta era efectivamente de él. Que necesitaba recibir un código de esos tres amigos y que sí me podía elegir. A lo cual él o el hacker me pidió mi número de teléfono. Me dijo que si ya me habían mandado el código. A lo cual en cuanto yo lo recibí, se lo mandé. Se lo mandé y me metí a bañar porque estaba a punto de irme a trabajar. Y sí, con ese código el hacker cambió mi número de teléfono y cambió mi correo electrónico y mi contraseña. En cuanto esto pasó, yo recibía mi correo electrónico una alerta que un nuevo dispositivo había ingresado a mi cuenta con el modelo y el dato IP del teléfono. O sea, el protocolo de Internet que es una dirección única que identifica a un dispositivo, teléfono o computadora o a una red local. Pero ese correo yo no lo vi. Lo vi cuando yo ya estaba bañadito y todo guapito para irme a trabajar. Fue en ese momento que yo intenté ingresar a mi cuenta. Pero ¿qué creen? Ya era demasiado tarde. Así que lo primero que se me ocurrió fue hacerme otra cuenta en Facebook y aprovechando que tengo TikTok, también hice un video pidiendo ayuda y lo compartí en mi Facebook. Por suerte, mi amigo Iván vio mi video pidiendo ayuda y se ofreció a colaborarme y me dio los pasos que a continuación les voy a dar. Entonces pon atención y sigue viendo. Para quitarles el control de tu cuenta a estos infelices inmediatamente esto es lo que vas a necesitar. Número 1. Paciencia. Mucha paciencia. Una computadora o laptop. Porque desde tu celular no vas a poder. Tampoco desde una tableta. Tiene que ser una laptop o una computadora. Vas a necesitar también crearte otro perfil de Facebook pero con otra dirección electrónica. Ahorita te voy a decir por qué. Porque cuando consigas congelar tus cuentas hackeadas todas las cuentas que estén relacionadas con ese correo electrónico también se van a congelar. Una vez que ya hayas creado tu nueva cuenta de Facebook apunta muy bien tu contraseña y cierra sesión. Nota. Es muy importante que cuando tus amigos reporten la cuenta la reporten como spam porque el spam es mucho más poderoso que un reporte como cuenta falsa o cualquier otro reporte ya que ahora mismo solamente estarás trabajando con el robot de Facebook y no con una persona humana que haría el sentido común mucho más eficaz para ayudarte. Y sí, te digo de una vez que vas a lograr bloquearla al instante pero para recuperarla puede tomarte desde unas horas, un día, tres días, una semana, un mes o tal vez nunca recuperarla. Pero bueno, al menos ya les habrás quitado el acceso a esos desgraciados hackers y no podrán seguir estafando a tus amigos. Entonces empezamos. En tu computadora vas a abrir tu nueva cuenta de Facebook. Acuérdate que tiene que ser desde una dirección electrónica diferente. Vas a buscar en la lupita superior derecha tu perfil hackeado. Luego te vas a los tres puntitos. Luego dale a Something Else o algo más. Luego dale a Recuperar esta cuenta. I'll recover this account. Luego dale a Localiza tu cuenta. I'll find your account. Entonces le pones el número de teléfono que tenías asociado a tu cuenta hackeada. Cuando la veas, selecciona Esta es mi cuenta. Y si la tienes en inglés, selecciona This is my account. Luego te va a preguntar que cómo quieres recibir tu código para resetear tu password. Obvio que te va a mostrar protegido el nuevo correo electrónico. O sea, el correo del hacker. Entonces hasta abajo a la izquierda en letras azules te va a aparecer una opción donde te va a preguntar que si ya no tienes acceso a ese correo. Así que lo vas a seleccionar. La siguiente pantalla te va a aparecer una muñequita en donde vas a leer algo así como Perdí acceso a mis detalles para ingresar a mi cuenta o algo así. Aquí te lo estoy mostrando. Y entonces te mostrará los pasos a seguir. Y los pasos a seguir se leerán de la siguiente manera. Dinos cómo comunicarnos contigo. Confirma que eres tú. Y busca nuestro mensaje de paso final para accesar a tu cuenta. Nota. Aún cuando te haya llegado tu último mensaje para accesar a tu cuenta recuerda que tu cuenta estará en revisión hasta que un humano verifique y acepte y corrobore que la identificación que mandaste es efectivamente tuya. Y entonces, después de un día, tres días, un mes o nunca podrás recuperar tu cuenta. Pero al menos si tienes éxito les vas a quitar el acceso a los ladrones de identidad. Entonces te vas a ir hasta abajo y le vas a dar a comenzar. De ahí, sigue las instrucciones. Te pedirán una nueva dirección electrónica. Y ya sabes, te lo van a mandar. Te sales. Buscas en tu correo electrónico. Lo apuntas. Te regresas al proceso que estamos haciendo en Facebook. Y lo pones. Y de ahí te pedirá que confirmes que eres tú. Entonces escribirás tu nombre completo tal y como está en la identificación que les vas a mandar. Te vas en la opción Upload ID o someter identificación o algo así. Y seleccionas el tipo de identificación que vas a someter. Que podría ser pasaporte, licencia de manejo o identificación nacional. Entonces le vas a dar a Next o Siguiente. En este punto te va a pedir acceso a la cámara de tu dispositivo. Entonces le vas a dar a que tome el acceso. Se va a abrir la cámara. Vas a poner tu identificación en toda la mitad para que se vea clara y de preferencia la iluminas con el flash de un teléfono a manera que se vea perfecta. Esta cámara tiene un sensor. Entonces te vas a sacar la foto automáticamente. Luego de este punto, una vez subiendo tu identificación, vas a pasar a una página en donde te va a explicar qué es lo que va a suceder con la foto que les acabaste de mandar de tu identificación. Y en este punto, solamente te toca esperar a que te manden el correo con el mensaje de paso final para accesar a tu cuenta. Y bueno, de ahí lo único que tienes que hacer es armarte de paciencia y estar revisando tu correo electrónico por ese mensaje en donde una persona real y no un robot te va a decir que efectivamente ya revisaron tu identificación si se trata de ti o si tienes que someterlo otra vez. Para eso es la paciencia, para que no te me desesperes. Pero, de los males al menos, ya los hackers no tendrán acceso a tus amigos y ya no les van a estar mandando pedir dinero y no les van a estar mandando mensajes fraudulentos. Así que en este punto, te voy a decir qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer para que no te hackeen tus cuentas de Facebook, de Messenger o de cualquier red social que tengas. Lo que no debes de hacer nunca, pero nunca compartas información con nadie y menos información que te llegue a tu número de teléfono ni a tu correo electrónico. Y lo que sí debes de hacer es reporta spam. Siempre spam. ¿Por qué el spam? Porque el spam tiene más peso que cualquier otro reporte. Puedes llegar a tumbar un post o una cuenta si reportas spam. Spam, spam. Número dos. No te apresures a ayudar a tu amigo. No te desesperes. Lo que sí debes de hacer es marcarle a tu amigo o tratar de localizarlo por otro medio. Si es que te contactó por Messenger, contáctalo por WhatsApp, contáctalo a su número privado. O si puedes, visítalo. Para estar seguro que efectivamente es tu amigo quien está necesitando la ayuda y no es un hacker. Número tres. No ignores los cambios en su ortografía, escritura o manera de referirse a ti. Por ejemplo, si te dice compita o si te dice Lalo o Lalito y de pronto te dice oiga bandera roja, foco rojo. Lo que sí debes de hacer es desconfiar. No supongas que tu amigo ya sabe. Avísale a tu amigo pero avísale por otro medio porque seguramente han hackeado su cuenta. No dejes que tu amigo lo resuelva solo. Una vez que sepas que la cuenta de tu amigo está hackeada, ayúdalo y reporta de reporta spam y ayúdalo a compartir sus posts para que otras personas también reporten spam. Número seis. Y por último, lo que sí debes de hacer es desconfiar de todos estos mensajes porque el robo de identidad de redes sociales es muy común. Eso está súper de moda hoy por hoy en el 2022-2023. Porque esos infelices no van a dejar de pedir dinero a su nombre y de tratar de robarle la identidad a las más personas que puedan en su lista de contactos. Y bueno, bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame por favor en los comentarios si es que te ha pasado algo similar y cómo lo has resuelto. Cuéntame también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Y no olvides suscribirte, comentar y compartir. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a crecer mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Bendiciones a todos. Bye.